yo me estoy quedando yo me estoy quedando ven a teacher no no se le escucha teacher te quedaste estrabado si es que polla mi computadora no quiere jugar ni adonai va a ganar su puesto para jugar vaya ni pollo imagínese que ya nos pasamos no importa mañana vamos a jugar no te preocupes como dicen que la noche comienza para usted pero para mi no no nos va a tomar 5 minutos ay olvídense no hombre ahí le vamos a mandar un cafecito mira ahí se lo mandamos con Rudy con la mascarilla con el Rudy con la mascarilla no en serio de plano de hecho ahorita que que terminemos le puede